Dios es nuestro amparo, nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida La tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su travesa Dios es nuestro amparo, nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida La tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su travesa Dios es nuestro amparo, nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Amén.